Ajonjolí de todos los moles. Desde la campaña, el presidente López Obrador planteó 100 acciones de gobierno, 100 compromisos, señala que solamente incumplió dos, y no necesariamente porque dependieran de él. Está el caso Ayotzinapa, que depende en buena medida del Poder Judicial. Hay jueces que se han hecho de la vista gorda, han dejado en libertad a presuntos responsables. Y está el tema también de la descentralización, que ha ido poco a poco avanzando, pero no se logró en estos seis años. Por lo demás, indica López Obrador que hay otros 100 puntos que pudo lograr que no estaban en esta agenda de compromisos. Ha habido muchos avances, un combate a la corrupción, ha habido austeridad. Por ejemplo, un combate muy claro al huachicol. Se dejan los cimientos de obras de infraestructura muy trascendentes. También tenemos la posibilidad de ya no estar importando gasolina, sino a través de nuestro propio petróleo, refinar el mismo y tener gasolina. Así que parte de lo que dice el presidente. Pero no me acuerdo de nada que haya yo ofrecido que no vaya a cumplir en obras en beneficio de la gente. Lo que ofrecimos lo estamos cumpliendo. Se está trabajando en eso. Casi todo. Ofrecí 100 compromisos. Hay uno o dos que están pendientes. El que tiene que ver con Ayotzinapa y el que tiene que ver con la descentralización, básicamente. Pero hemos hecho 100 cosas más que no me comprometí y las hicimos. Y 100, pues a lo mejor me quedo corto, porque pueden ser más. Entonces, voy a hacer un informe muy peculiar, así de numeral, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sin preámbulos, sin justificar, sin haberse un renglón cuando mucho por acción. ¿Y qué tenemos entre López Obrador y Claudia Sheinbaum? Bueno, pues una transición muy terza, ordenada. Una transición, podremos decir, hasta un tanto silenciosa. En cuanto no ha habido sobresaltos, no ha habido algo que implique diferencias. Por el contrario, forman parte del mismo proyecto. Lo ha dicho Claudia Sheinbaum. Vamos por el segundo piso de la transformación. Va a repetir el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Repite la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. Y bueno, pues otros que fueron secretarios de Estado con el tabasqueño en cierta dependencia. Está nada más cambiando de dependencia. Marcelo Ebrard, de Relaciones Exteriores, pasa a ser secretaria de Economía. Rosa Isela, de ser secretaria de Seguridad, pasa a secretaria de Gobernación. Entonces, pues es una transición ordenada. Eso sí, también plantea el presidente que el presupuesto que está por salir adelante y negociarse, es el presupuesto que ya le va a aplicar a Claudia Sheinbaum como presidenta constitucional. Es una transición ordenada, sin sobresaltos, terza, muy responsable. Ni se va a sentir porque ya están poniéndose de acuerdo. Los servidores públicos que van a dejar sus cargos y los que van a entrar, por eso fue la reunión de ayer. Entonces, ya se están poniendo de acuerdo. En el caso del presupuesto, también se está empezando a trabajar de manera conjunta. Desde luego, es la presidenta electa la que tiene la decisión. Porque aunque a nosotros nos toque elaborar una parte, a ella le va a tocar enviarlo y va a ser el presupuesto que va a ejercer en sentido estricto. Y claro, es el presupuesto del nuevo gobierno, el presupuesto que se va a enviar a la Cámara de Diputados, que es la que tiene la facultad exclusiva de autorizar el presupuesto. Sobre pendientes, la verdad no van a quedar pendientes. Entonces, ahora le comentaba yo de que fuimos en la gira, todo va a quedar cubierto hasta diciembre. Se van a quedar los fondos para todas las obras. Pero que vamos a hacer una revisión, que quiero recordar que ofrecí que no vaya a cumplir. Para pedirle que se pueda incluir en el presupuesto. Habla el presidente López Obrador de su testamento político. Reitera que no quiere aparecer en calles, monumentos, no quiere estatuas, no quiere que se le rinda pleitesía. Y bueno, pues tampoco asociaciones en su honor. Esto es importante. Nada de somos la asociación obradorista hace nada de esto. No avala que alguien utilice su nombre. Incluso también hace esta reflexión sobre los monumentos que algunos están descuidados. Algunos, las personas no saben ni a quién se refiere ese monumento. Y en ese sentido, pues plantea que su legado tiene que ver ya con dejar los cimientos de la 4T. Y la reiteración de estos principios, ¿no? De no robar, no mentir y no traicionar. Acerca del testamento sí quiero publicar algo antes de irme para que quede constancia. Por ejemplo, no quiero ningún nombre de calle, de escuela, nada que lleve mi nombre. No quiero monumento, estatua. Además, ya les dije, ¿no? Son muy pocos los héroes que se respetan en México. Se respeta a Hidalgo, se respeta a Juárez, se respeta a Villa Zapata, al general Ásaro Cárdenas. Pero, por lo general, al resto no se les respeta. Y se pone un monumento y la gente inmediatamente le pone un apodo. Lo más común es que he escuchado que le llaman mono a la estatua. Ahí es donde está el monos, a la derecha. No, 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 nada de eso. Y también lo otro, asociaciones. El obradorismo. Yo no quiero representación. Yo me voy a jubilar y no vuelvo a participar en nada. Esto también para disfrute, para regocijo de mis adversarios que van a poder en libertad hacer cuestionamientos. Porque ya no voy a poder contestarles a nadie. Tengo hecho un testamento que hice por una circunstancia especial. Lo voy a revisar. Está en una notaría. Y a lo mejor ese mismo. Sí, pero también una cuartilla. combatimos la corrupción, combatimos la impunidad, no hubo lujos en el gobierno y ahorramos mucho porque se terminaron las fugas y tuvimos presupuesto para atender las necesidades del pueblo. Hoy ya estaba yo viendo, porque se dan las cifras y a veces no se dimensiona. Pero estaba yo viendo lo que hemos ahorrado por no permitir el huachicol. ¿Por qué no pones la…? ¿Saben que eso que se ahorró es lo que costó? Háganla cuenta, la refinería de Dos Bocas, que ya está produciendo y que va a producir en unos meses el 20 por ciento de toda la gasolina que consumimos en el país. ¿Cómo se financió? Para los que son incrédulos y que piensan que la corrupción no significa nada, ojalá y no se olvide que nada ha dañado más a México que la corrupción política. Ojalá y eso se internalice bien.